Autoridades del Ministerio Público del Fuero Común iniciaron este martes la carpeta de investigación por delitos de homicidio y lesiones culposas, luego de la tragedia ocurrida durante la madrugada cuando un peregrino falleció tras ser embestido por un auto y otro más resultó lesionado en los límites con Puerto Morelos. De acuerdo con la pareja sentimental del fallecido originario de Oaxaca de Juárez se encontraba regresando a la ciudad de Cancún en caravana luego de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Hicieron una parada para checar una bicicleta, se estacionaron en el acotamiento cuando de la nada un autobús chocó violentamente un auto compacto que formaba parte de la caravana. Prensando al peregrino el auto fue arrastrado por casi 200 metros y el conductor del autobús se dio a la fuga. ¡Suscríbete al canal!